Bueno, este es un convenio que hemos firmado ayer en Oliva y bueno, inmediatamente nos han entregado una serie de equipamientos que tienen que ver con el fortalecimiento institucional. Esto viene del Ministerio de Modernización y es un convenio que habíamos firmado en donde fundamentalmente aquí además de las computadoras vienen software que tienen que ver con la gestión municipal, con la digitalización de los catastros. Es decir, una serie de herramientas para poder mejorar el funcionamiento de los municipios. Esto es del Ministerio de Modernización. Así que bueno, la verdad que bienvenidos. Esto es en el marco de un programa que nosotros ya venimos realizando para la modernización de lo que es la atención, las distintas atenciones al ciudadano, como puede ser el tema del catastro, el tema de la obra privada. Bueno, esta es una segunda parte. Nosotros hemos hecho un proyecto de desarrollo estratégico. Bueno, ese proyecto de ahí han surgido convenios como el que recientemente firmamos hace unos dos meses y ya están trabajando en el proyecto de desagües pluviales de la ciudad. Y bueno, la segunda etapa de esto, una vez que se instala este equipamiento, es capacitación para que estos software, digamos, los podamos ir utilizando para ir mejorando lo que es el catastro, lo que es la obra privada, lo que es las distintas servicios que el municipio brinda. Mirá, esto nos va a llevar unos días hasta que se instalen, hay que capacitar a la gente, hay que reinstalar los software. Y bueno, algunas cosas se van a implementar inmediatamente porque ya algunas capacitaciones ya se han hecho y otras, por supuesto, van a demorar más tiempo porque inclusive hay el catastro digital, por ejemplo, es un proceso que es bastante complejo, digamos, y que indudablemente que vamos a tardar más tiempo. Pero, digamos, que lo que pretende este programa es que cada vez sea más simple, más sencillo, observando los trámites que el vecino realiza dentro de los municipios. Digo dentro de los municipios porque esto ha llegado a... Ayer éramos alrededor de, creo que 70, 80 municipios de toda la provincia que han accedido a este equipamiento. Bien. Bueno, entonces, vamos a esperar unos días para que el vecino se llegue, consulte y se asesore bien. ¿En qué consiste? Sí, sí, de cualquier forma nosotros vamos a ir informando en la medida que vamos a ir poniendo en práctica distintas prestaciones. esas prestaciones las vamos a ir, digamos, poniendo en nuestra página web, en las redes sociales para que, bueno, se vayan familiarizando.